¿Cuánto ganó Sheinís Palacios tras coronarse como la ganadora de Miss Universo 2023? Pues descubre sus sorprendentes beneficios en este video. Hola a todos, soy Noelia Castro y el día de hoy vamos a sumergirnos en el asombroso mundo de los premios y beneficios que ha obtenido Sheinís Palacios al coronarse como la nueva Miss Universo 2023. Esta joven de 18 años, oriunda de Managua, Nicaragua, no solo se llevó el codiciado título de la mujer más bella del universo, sino que también llevó una serie de increíbles beneficios que no te puedes perder. ¿Pero cuál es el premio exacto que recibió Sheinís Palacios? ¿Tú te preguntas? Pues bueno, vamos a desglosarlo poquito a poquito. Porque además de convertirse en la primera nicaragüense en obtener este galardón, se llevó una joya preciosa, chicos. Esa corona Mouat está valuada en impresionantes 5 millones de dólares. Está adornada con más de 900 piedras preciosas. Y pues bueno, esa corona no le pertenece a ellas. O sea, en pocas palabras, ella no la puede vender. Ya que será entregada la próxima Miss Universo, obviamente el próximo año, en el 2024. Pero esa corona de diamantes, chicos, espectacular, valorada en 5.3 millones de dólares. O sea, imagínense nada más lo que uno haría con esa cantidad de dinero. O sea, los lugares fabulosos que uno visitaría, las cosas que uno se comprara. No, 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 no. O sea, y no solamente para ti, sino también para tus seres queridos. Obviamente porque amar es compartir. Pero se sabe, chicos, que pues bueno, a Sheinies Palacios le darán una réplica para que la tenga consigo siempre. Y obviamente, pues se recuerde de este día, de esta fecha tan significativa para ella, para su familia, para su país, Nicaragua. Que por cierto, como les estaba mencionando anteriormente, fue la primera Miss Nicaragua en coronarse Miss Universo. O sea, imagínense qué orgullo de verdad a mí. Aparte, que se veía muy preparada, chicos. Sí o sí. O sea, no puedo decir sí o no. Porque realmente, o sea, ella tenía una caminata de pasarela increíble, espectacular. Ya por ahí decía Osmel Sousa. Osmel Sousa decía que ella debería haber sido la ganadora, chicos. Lo dijo incluso antes del certamen del Miss Universo. Y miren nada más. Ella resultó ser la ganadora. Pero de regreso al tema de la corona. Sheinies recibirá una corona que, pues, tiene diamantes preciosos. Tiene piedras increíbles, espectaculares. Y que, pues, por supuesto, aunque no cueste 5.3 millones de dólares, pues, también está valorada en mucho dinero. Y obviamente, pues, tiene ese valor sentimental de que le entregaron esa corona ese día en que se coronó Miss Universo. Y, pues, puede valer mucho dinero. Pero, pues, me imagino que ella no la va a vender. O sea, podría. Tú la venderías. No sé, pero, pues. Chicos, Sheinies también recibió una bolsa de 250 mil dólares. O sea, una cantidad, chicos, bastante significativa. Sobre todo porque Nicaragua es un país donde un salario mínimo promedio mensual es como de 7,757.44, corto bajo. O sea, estamos hablando de unos 214 dólares al cambio oficial de hoy, más o menos. Entonces, solo espero que maneje bien su dinero. Ya sea que lo invierta estratégicamente, de manera sensata, no sé, comprarle una casita a su mamita. Con quien, por cierto, se nota a lejos que tiene una relación muy bonita, muy hermosa. Porque, chicos, estuve por ahí usmigando, chesqueando sus redes sociales y OMG. O sea, ella llama a su mamita My Queen. O sea, lo que traduce a mi reina. Porque es que se nota que tienen una relación muy bonita, muy sincera. Y, pues, que ambas han estado siempre la una ahí para la otra en los momentos buenos, en los momentos quizás no tan buenos, ¿verdad? Entonces, es muy bonito ver aquello. Chicos, pero aparte del dinero, aparte de los 250 mil dólares, Jenice también disfrutará de beneficios como una residencia de lujo en Nueva York por un año, por 364 días. Con todos los gastos pagados, chicos. O sea, yo vivo en Nueva York y déjenme decirles que la renta en esta ciudad, o sea, es una barbaridad. Es una cosa tan costosa. O sea, vamos a hablar de promedio ahí por ahí. Un dormitorio, one bedroom, en Manhattan. O sea, estamos hablando más o menos de unos 4 mil dólares mensuales, si no es más. O sea, es como promedio. Yo lo sé en carne propia, chicos, porque es que yo estoy buscando activamente departamentos. Pero, pues, bueno, chicos, ese es un tema que será, pues, para otro video, creo yo, porque tenemos que enfocarnos en nuestro tema, que es el de cuántos regalos, qué fue lo que le dieron a la actual Miss Universo tras ganar este certamen en este año 2023. Pues, chicos, además de la corona valorada en 5 millones, un departamento de lujo valorado en miles de dólares al mes de recibir 250 mil dólares. Y también tiene acceso a productos estéticos, también tiene acceso a viajes internacionales, costeados, obviamente. Y también tiene la oportunidad de colaborar con fotógrafos y marcas exclusivas. Ahora, productos estéticos, es decir, que si se pone su botox para prevenir arrugas, que si te pone algún filler, algún facial cada mes, déjenme decirles que eso es súper, súper caro. Se los digo yo, porque, pues, bueno, yo me he hecho por ahí unos tratamientos que un botox, te puede salir aquí en Nueva York como unos 600 dólares, los fillers, o sea, te puede salir a miles de dólares, dependiendo qué área te estás tratando también. Y los faciales te pueden salir como de 250 al mes, más o menos, por ahí va. O sea, y si seguimos sumando, porque Hello, o sea, ella es mi universo y tiene tantos compromisos fenomenales que tiene que verse regia, tiene que verse descansada, tiene que verse radiante, obviamente. Y va a tener que viajar, o sea, a muchísimas partes del mundo, pues, para llevar su labor humanitaria a diferentes regiones, a diferentes puntos del mundo, ¿verdad? Entonces, todo esto está pagado, señores. Los aviones, los hoteles donde se va a hospedar, las comidas, obviamente, y mucho, mucho más. Y, pues, claro, también amerita mencionar, pues, que ella estará colaborando con fotógrafos para diferentes photoshoots, sesiones de fotos, pues, para diferentes publicaciones. Ella también estará trabajando con marcas exclusivas. Y también, pues, obviamente estará en televisión, toda esa ropa fabulosa, pues, que ella lucirá, tendrá, obviamente, un estilista, pues, que la vista de pies a cabeza. Y, pues, bueno, chicos, todo eso estará cubierto y pagado por la organización de Miss Universo. Yo, como latina, ecuatoriana, guayaquileña, madera de guerrero que soy, me satisface un montón al saber que, pues, la corona se quedó en casita, ¿verdad? Se quedó, pues, con una latina. Y, la verdad, siento como que Shanice realmente se preparó muchísimo, como todas las otras chicas también, pero, pues, quería ganar esa corona para ella, para su mami, para su tierra, para su país, para su gente. Y, pues, me da mucha dicha, me da mucha satisfacción, pues, que lo logró. Hay que aplaudirlo porque el camino, estoy segurísima, que no fue fácil, es más. Por ahí, estuve leyendo que, pues, han salido a relucir videos, entrevistas en los últimos días. Por ejemplo, leí sobre Miss Costa Rica, que, pues, ha causado un poquito de polémica, pues, al confesar que, y cito, dijo como cosas que pasan detrás. O sea, ella ha revelado, pues, que se siente un poquito frustrada de, pues, no haber clasificado. Y, pues, esta chica, pues, la costarricense, muy guapa, pero, pues, sin embargo, fue una de las que se quedó esperando sonriente delante de todos, como muchas otras chicas, ¿verdad? Y mientras veía, mientras veía chicas que no lo dieron igual a ella. Eso fue lo que ella dijo, lo estoy citando también. Y también por ahí me informé y llegó a decir, y lo voy a citar porque no quiero decir cualquier cosa, voy a decir lo que ella dijo. Dijo, me duele un montón, pero, pues, bueno, lo que Dios quiere para mí. Yo estoy contenta porque lo di todo, lo entregué todo. Se me van a abrir muchas oportunidades después de esto, pero, pues, duele mucho. Y solo queda dar la cara como valientes. Fueron las palabras, chicos, de Miss Costa Rica. Y, bueno, chicos, al final no sabremos la realidad del caso, pues, solo estas chicas hermosas, preparadas, estuvieron allí presentes, dándolo todo día a día, semana a semana, hasta el final, hasta el día final del certamen. Y, pues, lo que sí sabemos es que tenemos una nueva reina de Miss Universo, una latina muy guapa, muy preparada, Shainese Palacios, a quien, pues, de todo corazón, yo, en lo personal, la felicito. Me parece una chica muy preparada y siento, pues, que será una digna reina que, pues, llevará su mensaje de preparación a cada rincón del mundo que vaya a visitar durante su reinado. Y, chicos, muchas gracias por su sintonía y, pues, si te gustó este video, no dejes de comentar y, claro, suscríbete a este canal, pues, para más información sobre las noticias de tus celebridades favoritas.